súper buenas noches especiados y especiadas de youtube aquí estamos con una nueva receta mi marido el otro día le dije está haciendo mucha gracia lo de los mejores especiados del mundo me dice yo no sé lo que significa eso de especiados pero yo lo digo a veces que especiado realmente es un término que no va para las personas que para las cosas la comida no la comida especiada pero es igual que lo de salado salado también es para comida pero se utiliza pues para gente que graciosa pues especiados más allá es salado y más mirar que tengo aquí mirar qué maravilla mira 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 qué pedazo de níscalos mira este gigante ya los he lavado los he lavado debajo del grifo rotando un poquito por aquí esto negro es suyo o sea estas manchas así verdosas esto suyo no hay que quitárselo o sea no os pongáis a frotar para que se quede naranja porque es así entonces lo que voy a hacer con estos níscalos aquí en cataluña creo que se llaman robellones robellones o no sé cómo se pronuncia y ahora os voy a enfocar tengo todos los ingredientes cortaditos hoy cosa inusual en mí pero porque estaba exportando un vídeo no podía grabar así que mientras tanto ido cortando cebolla picadita pimiento verde y puerro tomatitos cherry que me encantan me ido comiendo por el camino también unos cuantos los robellones que los voy a cortar en trocitos ahora lo voy a hacer y las patatas cascadas va a ser un guiso de níscalos con patatas parecido al que hice el otro día pero con setas súper bueno los níscalos si podéis y sabéis ir a cogerlos al monte mucho mejor es un plato muy de otoño que me encanta ayer me hice me hice tres a la plancha no podía soportarlo tenía que los compré ayer no voy a poner unas fotos corto el vídeo y con unas fotos de los hice así a la plancha con unos pimientos del piquillo a la plancha y un huevo frito bueno super plato combinado para hacerlos a la plancha simplemente que hacer con ajo picado perejil y aceite de oliva según también con un poco de sal y pimienta y se ponen a la plancha están deliciosos tanto a la plancha como la barbacoa así voy a probar un ángulo nuevo de grabar a veces ha sido mejor la cazuela como no tengo que cortar mucho porque está todo cortado con el trípode allí en nuestra esquina para que se vea la tabla de cortar pero mira como lo tengo todo cortadito o aquí bueno he puesto el ajo un ajo picado con un chorro de aceite de oliva virgen extra lo voy a guardar y tengo hasta las especias preparaditas pues mirar que mono y parezco profesional y todo qué gracia a ver voy a coger una cuchara de madera vamos a mover los ajitos a ver los ajos cuando empiezan a bailar entonces empezaremos a echar la cebolla yo creo que voy a echar a la vez a cebolla el puro y el pimiento que se que se pochen se ponen un poco a verlo y la gracia de tengo tomates no es que eche los cherry porque no tengo tomates es que quiero hacerle una gracia con los tomates cherry porque ayer cuando me las hice a la plancha hice los tomates cherry así corta y dos a mitad a la plancha también y estaban súper buenos me puse 4 bueno mientras tanto voy a cortar las setas también no sé si se ven en el plano si no vale las voy a ir cortando en trozos así que fijaros qué carne está súper bueno es que no hace falta ni tijera o sea ni ni cuchillo pero bueno estas grandes la cortamos un poco así y las voy a ir echando con las patatas porque lo voy a echar a la vez a la vez que las patatas bueno esto ya está bailando lo veis así que voy a echar esto corriendo antes antes de que se se queme el ajo el ajo es peligroso que se quema rápido el otro día no sé con quién estaba hablando por whatsapp me lié a hablar y en cuanto me dio la vuelta ya estaba quemado encima era un día que tenía prisa el día que estaba grabando el blog creo que estaba haciendo unos unos torterini rellenos y le estaba haciendo una salsa nada nada de aceite ajo especias y nata no tenía nada más y queso rallado pues ala el ajo quemado le tuve que quitar la salte ni poner otra salte bueno a esto le vamos a hacer un poquito de de sal de esta que tengo aquí porque queda mejor si se pocha con un poco de sal queda más sabroso el sofrito bueno vamos a dejar así haciéndose voy a terminar de de cortar no sé si habéis ido hoy perdón por los golpes no sé si habéis ido ayer a ver el vídeo de mi hijo del inma hoy ayer sí porque este vídeo lo voy a subir mañana o sea esto ha ocurrido hoy hoy es domingo pero este vídeo como ahora es la cena lo edito y lo subo mañana pues me ha cogido el niño me ha dicho que hace mucho que no grabamos nada para el canal de los trillis le llaman ellos que tienen ellos un canal que no les sube mucho contenido porque es un canal como de ellos entonces cuando quieran grabar que graben cuando no pues que no graben no pasa nada no es una cosa de como lo mío que ella pues pues tengo una continuidad y tengo unos ingresos pues ya es como un trabajo pero los niños no no tienen esa esa obligación entonces cuando yo les apetezca pues que graben y ya y hoy por la apetecía y a mí no me iba muy bien pues estaba grabando un vídeo de lavadoras y tal pero y sólo tengo un teléfono ellos no tienen teléfono ni nada nadie lo está en el trabajo y bueno le he dejado porque como se le había antojado y acogidos ha cerrado la cocina ha cogido un libro que tengo ahí de de muffins del líder un libro muy bueno que todas las recetas salen buenas la verdad y el solito se ha buscado los ingredientes me ha hecho una gracia digo no necesitas ayuda y dicen no es un reto que lo tengo que hacer yo solo digo vale pues muy bien mejor para mí así mira se ha hecho la merienda el solo y se ha grabado un vídeo así ya la ya podía hacerlo todos los días bueno esto ya está cortado voy a cortar aquí un poco el vídeo ya sabéis que yo tengo charla para rato hay gente que se me ha quejado algunas me decís que os gusta mi chapa mi tertulia solitaria pero en algún vídeo gente que viene nueva se queja que hablo demasiado que vaya al grano con la receta que no les interesa mi vida claro las que las suscriptoras que venís de cinticatube que me conocéis pues me gusta que un cuente cosas novedades pero las que vienen que solo les interesa saber cómo se hace algo pues que yo esté aquí charlando no les hace gracia bueno vamos a dejar un poquito que se vaya dorando aquí estamos otra vez esto cuando ya sube un olorcillo a tostadito o sea tiene ya un olorcillo ya de que por ya es un tartán le añado los tomates le doy unas vueltecitas el tomate como tiene agua suena así un poco de escurreado no quiero que se deshaga mucho me interesa que se quede un poco entero bueno consejo que os doy para la gente que no está acostumbrada a cocinar o sea que suele cocinar con agua de grifo e imaginaros que en el platito de especias tengo una montañita de un poquito de ahora me salta de cloro un poquito de cal como condimento extra si usamos agua mineral o agua filtrada le quitamos esto la cal y el cloro y entonces conseguimos que sepa mejor incluso para hacerte una impulsión se nota o sea tú te haces una impulsión con agua de grifo al menos por lo menos en la parte del Mediterráneo que tenemos el agua con mucha cal Victoria y Madrid yo lo digo Victoria y Madrid porque he vivido en estos dos sitios y el agua es muy buena que bebe ha terminado muy bien ya está este por aquí lleva mucho rato callado bueno ahora vamos a echar las especias aquí con este inciso para que se tuesten un poco también a ver como lo hago porque está está la sal en medio y no quiero echarle toda la sal voy a hacerlo con el dedo y ya está echamos el pimentón el jengibre pimienta blanca he visto lo que más lleva es pimentón que lleva una cucharadita entera pimienta blanca después luego el jengibre cúrcuma lleva un poquito un cuarto de cucharada y comino comino le da muy bien a la seta también un cuarto de cucharada un pelín de sal para los tomates lo movemos así un poco y ya enseguida le echaremos el agua queremos que las especias se tuesten un pelín pero que no se quemen son muy delicadas porque es polvo entonces nada solo un par de vueltas uy ya tengo aquí al niño metiendo la mano uy si tengo el micrófono ahí puesto en el trífone espero que me lo hagáis porque no me lo he puesto en la solapa mira que pinta bueno ya está vamos a echar el agua de la jarra y ahora junto con el agua vamos a echar las patatas y las setas esto va a quedar de muerte le voy a echar también un poquito de perejil que tengo en el congelador la sal no sé si será corta es que a mí me gusta calcular con la mano la verdad así de para saber si va bien de sal luego lo probaré por si acaso bueno 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 que rico a esto en cuanto estén las patatas blandas iremos dando alguna vuelta yo calculo unos 25 minutos media hora pues ya está listo listo voy a buscar el perejil no le voy a echar más agua lo voy a cerrar con una tapa porque no quiero tampoco quiero que se engorde la salsa con la fécula de las patatas por eso las he cascado me dijisteis que en Asturias se llama cachelos me ha traído muchos recuerdos porque mi abuela es duriana y esas palabras como los frisuelos que son como las tortitas tortitas no como crepes se llaman frisuelos bueno pues ya está chicas voy a por el perejil y lo cerramos este es fresco lo que pasa es que lo tengo congelado pues así como una pucharada supera un toquecito de perejil ya me queda poco voy a tener que comprar me queda poquito ahora te compro el ramillete lo pico y lo congelo me va muy bien así la verdad me gusta más este método que otros yo lo tengo mezclado con cilantro pero os digo perejil porque para esta receta no le vaya mejor solo perejil pero a mi es que el cilantro me gusta mucho antes no me gustaba me he acostumbrado a él y ahora se lo he hecho también a todo y la hojita de laurel que casi lo olvido he retirado antes del plato para echar las especias pues ya está chicas iremos dando vueltas vamos a que todas las patatas queden dentro del agua que se cuezan bien y le voy a poner la tapa y nada espera que se haga el guisito de hoy colorido bueno chicas ya para el fuego esto está está de muerte lo he probado para ver que tal estaba el sal y no le hace falta nada está en su punto y está buenísimo le da unas vueltas veis que la patata está un poco deshecha bueno 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 está delicioso esto voy a poner un platico y voy a probarlo me dijiste que os gustaba que probara la comida pues yo la pruebo si me acompañáis en la cena los niños ya los he acostado y así tengo la comidica hecha para mañana no 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 la sal no me queda este pesado ¿qué está haciendo Yunes? comer comer que me voy a buscar el pañuelo me encuentro aquí al bicho este me han tirándose mi cena ¿eh? ¿tú no habías cenado ya con los nenes? se están mirando ahí en el módulo es un chiste ¿quieres un chiste? ¿eh? ¿tú? ¿tú? no abres la boca que queda feo cuanto mal digo más lo hace cacho bicho a ver que se sienta mamá déjame un sitio a ver un sitio para mamá ¿de quién es esto? ¿de quién es esto? este plato mamá ¿de quién es? mamá ¿es mío? mío o mío o tuyo mío 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 a ver no se me ve tú también quieres salir salimos los dos así tengo que agachar un poquito para que salga el bebé le tengo ahí un tenderero que he puesto nuevo para coagar la ropa porque ahora ya empieza temporada de invierno toneladas de ropa bueno bueno has dicho bismillah a ver cómo dices bismillah ¿está bueno? quema quema un poco o está bueno es que va a ser una gracia ¿cómo se mira? está muy rico ¿está rico o no? cuéntales a ver si está rico bismillah bismillah muy bien bismillah quema un poco bismillah que rico el cable te molesta el cable del micro bismillah bismillah esto lo comemos así chicas a ver que no veis el plato le unto así con el pan o sea no con tenedor mami comemos con pan untamos así así ahí lo cogemos así y usamos el pan de cuchara mami 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 humo un poco todavía mami mami toma el pan toma estrujamos la patata un poco este no que ese es grande vale que eres grande el niño hacemos un poquito el puré con la salsa hasta esto de muerte haz así este niño este niño es más gracioso haz con pan haz con pan ahora come ahora come quema sopla un poco sopla este niño es autosuficiente ya os voy a poner un trocito de vídeo del yunes comiendo un yogur de esta tarde que se ha ido a la nevera se ha cogido un yogur nunca tengo yogures pero como el Ismael ha hecho una receta de bizcocho que le hacía falta yogur porque hemos pasado hasta la lista de ingredientes y hemos comprado yogures naturales pues se ha ido a la nevera se ha cogido un yogur se ha cogido la cuchara del cajón se ha sentado aquí y se ha puesto a comerse el yogur ¿quién se ha comido yogur solito? yo yo tú eres muy mayor así sabes hacer todo solo yo bueno pues sana nada hoy como se ha grabado menos el proceso de corte pues os doy la chapa comiendo hasta la próxima y adiós adiós y adiós a ver como saludas no, pero ahí no se te ve a ver como come yogures bebe está bueno es que es más mayor se ha ido a la nevera se ha cogido el yogur el solito y tú solito